Apreciada familia sajoniana, hemos terminado un año, un año de esfuerzos, de trabajo, de alegrías y de tristezas. Algunos están con nosotros, otros ya no están. La comunidad del convento de Santo Domingo de Bogotá, los frailes directivos, queremos enviar una bendición especial para todos sus hogares, pidiéndole al Dios del cielo que el año 2023 sea lleno de trabajo, de prosperidad, de salud, de alegría, pero sobre todo de unión familiar. Por eso invocamos la presencia del Señor en cada uno de sus hogares y le pedimos a Él que bendiga este 2023. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. La Luz de Cristo, ilumine este 2023. Ojalá que el niño no se vaya a indigestar, ojalá que el niño no se vaya a indigestar. Vamos llegando pasito, hasta el pesebre, señores. ¡Gracias!